Yo no sé cómo vamos a vivir sin ti. Puede ser el mejor papá del mundo. Mi abuelo hizo de los Menchaca una familia fuerte y unida. Nos enseñó a ver el lado bueno de las cosas, pues, a pesar de los problemas. Y a luchar por nuestros sueños, cumplir nuestras metas. Mismo, pues, hasta yo aprendí de él, manita. Me daba mis jalones de oreja y, pues, de vez en cuando. Si no hubiera sido por él, igual lo hubiera regado peor. Yo, parte de lo bueno que hay en mí, se lo aprendió a tu papá. Gracias. No te olvides, Chita. Chita, yo sé que no es nada fácil, pero tienes que seguir adelante como siempre lo has hecho. Sí. Gracias. Por eso estamos aquí, familia, que tanto te amo. Vas a estar bien. Gracias. Voy. Daniel. Ray, ¿cómo estás? Vale. Ya. ¿Puedo hablar con tu mamá? Sí. Daniel. Hola. Hola. Perdón por venir así, pero, pues, mira, esto es muy importante, Tita, y tal vez no sea el momento, pero es necesario que lo sepas. Sí, ¿qué pasó o qué? Se trata de tu papá. Tal vez no, no fue un accidente. A lo que voy es que, no sé, puede, puede ser que, que todo haya sido a propósito.